Hoy, Joaquín Campos, nuestro queridísimo y amantísimo poeta, salía con un twist diciendo lo siguiente Estimados, lo tenía guardado para el libro, pero va a explotar en mis manos Puedo asegurar que Edwin Arrieta Arteaga y Daniel Sancho Bronchano tienen cuenta bancaria en el Banco Santander Con otros españoles, entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Y cómo no se ha sabido antes? Entonces, vamos a ver, señor Joaquín Campos, llevamos, no sé, Chad, más o menos, dos meses, tres meses Explicándolo nosotros, lo que no sabíamos es que estaba en el Santander Más que nada porque nos importa una mierda en donde esté el dinero Y nos importaba una mierda también las cantidades, que es lo que no sabíamos Pero llevamos diciendo por activa y por pasiva Desde el minuto cero, porque esto es un canal de investigación, no de salseíto, ni de amarillismo Ni de inventarnos cosas, ni de hacer vídeos Eh, para ganar dinerín, dinerín, sí, que hay que ganar dinerín, hay que comer, hijo, tengo esa mala costumbre ¿Verdad, Chad? Vosotros también la tenéis, ¿a que sí, Chad? Que todos los días coméis Yo y mis hijas ¿Vale? El gato, el perro comen, y sí Pero no hacer vídeos para ni mentir a nadie, ni engañar a nadie, ni ganármelos, o llenarme los bolsillos Señor Joaquín Campos, llevamos explicando la verdadera vida del señor Edwin Arrieta Arteaga Desde que empezó el juicio Porque nosotros no nos creemos a nada, ni a nadie Nos creemos entre nosotros mismos ¿Verdad, Chad? ¿Eh, Chad? ¿A que sí, Rosario? ¿A que sí? Piscis Lilo Eale, ¿a que sí? María Francisca Margot ¿A que nos creemos solo nosotros mismos? Entre todos esos preciosos Eh, preciosos Precioso, perdón, equipazo que tenemos de damas y caballeros legionarios Sabíamos esto Sabíamos que el señor Edwin Arrieta Arteaga Porque en algo que estás muy confundido Efectuó un alzamiento de bienes y un blanqueo de capitales Alzamiento de bienes, por supuesto, en Colombia Y blanqueamientos de capitales aquí en España Por supuesto no era solo Daniel Sancho ¿A qué lo dijimos? Socios con ese A partir de alguna de tus, de las amigas de la señora Arrieta Comentaba la de la S No se dejaba la S Aunque siempre apuntó a Daniel Sancho Nosotros siempre dijimos en este canal Que el señor Daniel Sancho no era homosexual Ah, no, 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 no Eso era una mentira O era una tapadera entre los dos Eso lo dijimos en este canal Desde el minuto cero Es que aquí Tenemos a los compañeros Y a las compañeras damas y caballeros legionarios Que les gusta, oye Les gusta leer, les gusta Investigar, como en este canal Y oye, hace días que lo llevamos diciendo Ah, sí, pero éramos histofílicas Oye, chicas Porque los chicos que sois histofílicos Digo por el amor que le tenéis a Edwin Arrieta Y bueno Lo hemos dicho Y hemos expuesto el porqué Y el porqué Hizo ese levantamiento de De bienes Y porqué se quería venir a España Y que tenía Porque Daniel Sancho no fue solo el que hizo todo esto Lo llevamos diciendo meses ¿Por qué sales mintiendo? ¿Que fuiste tú? Sí, tú has Sí, sí Lo único que tú has Has dicho Que nosotros no hemos dicho Y más bien Vuelvo a repetir Porque nos importa Una verdadera mierda Es en qué sitio estaba el dinero Y dónde Y cuánta cantidad era O sea, es que a nosotros Sinceramente Pues como no es nuestro Verdad, chas Nos viene No la pela Directamente nos la pela También me hacía gracia Porque vamos a escuchar Un vídeo interesante Un cortito Pero interesante De este señor Con otro caballero Que no lo conozco Que además Se pega el lujo De decir Los que hemos informado siempre Dareol Triun Todos estos No sé cómo han hablado de esto Pues muy sencillo, señor Porque ni Dareol Ni Triun Ni Javi Oliveira Son canales de información Son canales de investigación No lo son Nunca lo han sido No lo han sido nunca Javi Oliveira Es un canal Pues de Entretenimiento De salseo El de Dareol Sinceramente no sé lo que es Anda a saberlo Anda a saberlo Ni sé lo que es él Ni me interesa Ni sé lo que canal que tiene Ni me interesa Porque me parece Lo que me parece Y Triun Lo que ha hecho es leer el zumario Y no nos reímos Porque diga Zumario Antes me lo he escrito en un vídeo No, es que dices Porque te ríes Porque es andaluz No, si mi padre es andaluz Y dice cardo Pal caldo y pal cardo No Es para Identificar Y él lo sabe El sumario Que no lo es Que son las notas De un sumario Por eso le decimos el zumario No porque no ríamos De Triun En este canal No hacemos esas cosas Que si hacéis por ahí Llamar a la gente Bistrofílicas Locas No, nosotros estábamos viendo Que las cosas No eran como lo estabais contando Simplemente Y vuelvo a repetir A mi no me gustan los rubios Me gustan más los morenos Y ya tomas dato Dicho lo cual Dicho lo cual Vamos a resolverte Vamos a hacer Vamos a hacer Este directo Para resolverte Esas dudas Que tú estás planteando Me parece estupendo Las dudas que estás planteando Son unas dudas Que nosotros planteamos Al principio Hasta saber Que el señor Edwin Arrietar Te haga Ni es cirujano plástico Ni ganaba dinero blanco Porque no podía Tenía muchísimos Problemas económicos Tenía muchos problemas Con la gente Mucha de la gente Que había Practicado La cirugía estética Y se tenía que ir De España Cagando leche Ah, perdón De España De Chile Y de Colombia Echando leches Entonces supimos El por qué En principio Nos recogieron Los 80.000 euros Y el por qué estaba Eh ¿Por qué había pasado Lo que había pasado? Porque claro A ver No se levanta por la mañana Y dice Voy a matar a mi amigo No, en este caso Voy a matar a mi socio Que es lo que hemos dicho siempre Porque el señor Sancho Era el socio Del señor Arrieta No era el amante Del señor Arrieta No era la pareja Del señor Arrieta Daniel Sancho No era homosexual No era un chapero Eso es mentira Y que el señor Edwin Arrieta Necesitaba mucho más A Daniel Sancho Que Sancho Al señor Arrieta Ahora se complementaban Muy bien Eso sí Eso sí Pero que aquí había Más mejunje ¿Por qué? Porque una persona Un español Solo no puede Lavar Tal cantidad de dinero Como estaban metiendo Entonces tenía que tener Socios Por huevos Por narices Por cataplines Por calimeros ¿Cómo se goza ganando? ¿A qué se equipo? Nosotros estamos acostumbrados Nosotros estamos acostumbrados A que Bueno Empiecen dándonos bofetadas Todo el mundo No nos escuchen Nos llamen Si estamos acostumbrados Pero jamás hemos perdido Un caso Más que nada Porque nosotros Vamos a lo que vamos A ver la verdad A saber la verdad Tanto en este canal De Youtube Como en nuestro canal Principal en Twitch Lo que queremos Es saber la verdad Nada más Lo demás Nos la repampinfla ¿No chat? O no es así Chat Nos la da Nos lo da igual Es que nos la pela Nosotros nos la pela A la familia Rieta Y nos la pela A la familia Sancho Nosotros vemos la verdad Y cuando vemos la verdad Pues apoyamos Al que creemos Que nos podemos confundir Bueno pues nosotros Cuando nos confundimos Solemos darnos cuenta Y cambiar de opinión Y no hace falta Que nadie nos venga A decir Ruy esto Nah Pues no Mira esto no Pero es que es así Ese es el tema Aquí no hacemos un vídeo Por hacer vídeos Ni nos reímos De nadie Por reírnos Aquí nosotros Presentamos pruebas Entonces Yo lo dije en su momento Esto comenzará El verdadero caso Daniel Sancho Comenzará el día Que acabe el juicio Pase lo que pase Lo dije así Al igual Que estallará todo Al final En cuanto al señor Daniel Sancho Pisa España Porque en cuanto Lo del señor Sancho Pisa España Vamos a saber la verdad Completita Completita Ahora la pregunta es ¿Quién Se quedará con el dinerín? La familia Sancho La familia Arrieta O los socios Del señor Edwin Arrieta Arteaga Esa ha sido siempre La pregunta del millón Porque ese dinero Para estar en un banco Tiene que ser Dinero Blanco Y si ese dinero Es dinero blanco Y el señor El señor Arrieta Lo sacó en negro Como todos sabemos Los señores Que están en esa cuenta Han hecho un trabajito Así Entonces va a ser difícil Difícil Muy difícil Por eso No mueven un dedo Que la familia Arrieta Diga O levante la voz Ni un poquito así A no ser que sea Sentándose a hablar Con esos socios Que entre ellos Está el señor Daniel Sancho Ups ¿Qué os parece chat? ¿Qué os parece? Aquí ha mentido Hasta el apuntador Y entonces Aún nos genera Más dudas el caso Uy Muchísimas más Sobre todo ¿Sabéis lo que más dudas Me genera equipo? ¿Por qué? La policía de Copangán Se ha quedado 80.000 Dólares ¿Por qué? ¿En pago a qué? ¿En pago a que Daniel Sancho Se quede ahí? ¿En pago a que Daniel Sancho No haya tenido Un juicio justo? Hay que decir las cosas Altas y claras Y si no Que la señora De Arlenari También lo explique Entonces si me lo explicas Porque tú Confirmaste Al igual Que tus queridas amigas Confirmaron Y la policía Confirmó Esos 80.000 dólares De tu boquita De la mía No De la mía No Claro Si tú No los has Recuperado Si Lo siento Pero las preguntas Son interesantes ¿No? Muy interesantes Pero vamos a ir viendo Este vídeo Donde sale No sé Cómo se llama El otro chico Lo cierto es que no lo sé Sé que supuestamente Es un criminólogo Supuestamente Digo porque Si está Del lado que está A mí Dudo mucho Claro También le han enseñado Al muchacho Cosas que igual no son Os le han explicado Cosas que igual no son No sé quién es O sea Lo tengo muy claro Y Donde sale también Joaquín Campos El iluminado Oye Se ha iluminado Después de tanto tiempo Eso sí Hombre Lo que sí le agradecemos Al señor Joaquín Campos Es El dato del Banco Santander Y el dato De las Cantidades Que es Lo único que no sabía Vuelvo a repetir Porque es que nos importaba Una mierda Más que nada O sea Es así Pero vamos a escuchar Unos pedacitos De ese vídeo Y nosotros Que somos muy inteligentes ¿Verdad chat? Que nos hemos currado Le vamos a explicar Porque todo tiene su explicación A ver Hay muchas cosas Joaquín Que yo dudo mucho Que si has llegado Hasta allí No hayas llegado Un poquito más allá O no quieras llegar Un poquito más allá O tengas miedo De llegar un poquito más allá Por la parte del señor Arrieta Que tú muy bien sabes Que está metido en política ¿Qué tipo de política? ¿Y quién son los que están metidos en política? Entonces igual Tienes miedo Pero bueno Arrancamos ¿Qué chas? Ya me dijo Que lo había leído todo Bueno es que no sé No sé si nos estoy siguiendo Porque tengo el chat ahí Tengo que arreglar todavía esto Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar Vamos a empezar Porque esto se pone Muy interesante Bueno realmente Todos los temas Que estamos tocando Están muy interesantes Mira Hacía tiempo Que lo tocábamos Un tema Sancho y yo Vamos dos días seguidos Claro que cuando Interesa Interesa Vamos a ver Voy a preparar Las pantallas Y vamos a empezar Escuchando Porque ya os digo Que está muy interesante Y nosotros De verdad No nos No bueno Que nos viene bien Que nos viene bien Recordar Porque Todo esto se va Activando Y vamos a intentar Recordar Para continuar Cuando salgan Las noticias Que tienen que salir Bueno aquí tenemos Según tus conocimientos Lo que queremos Espera Conocimientos Conocimientos Que coloco Perdón Madre mía Siempre hago igual Siempre hago igual A ver Aquí Venga La pantalla Para Ver Exactamente Lo que queremos ver Y escuchar Lo que queremos Escuchar Bueno esto es un Directo que hicieron Estas dos personas Directamente relacionado Con el tema De la pasta Directamente relacionado Quiero recordaros El directo que tuvo Triun Con Juan Gospina Para Y que comentó Le cambió la cara Juan Gospina Le cambió la cara Este al principio Porque he cortado Lo que no nos interesa A ver Del caso Hablar del caso otra vez Y todo eso Lo he quitado Solo he cogido El trocito Que nos interesa Porque realmente Grande Aquí estamos Aquí estamos El chico este De verdad lo siento Pero es que Ya lo miro Si alguien me lo puede decir Quién es Félix Félix pone Félix Ríos Félix Ríos Que cuenta lo de Que nadie había contado Esto Que no entendía Como Bueno Eso ya lo he dicho No Nosotros si lo hemos contado Nosotros y nuestra compañera Eh Le he visto Fílica De la bella Lo ha contado Lo hemos contado Aquí Por activa Y por pasiva Pero ellos no Ellos Estamos locos Ala pues venga Tira el palante Y eso es Mentira Nosotros lo hemos dicho Félix Lo hemos dicho Por activa Y por pasiva Lo hemos contado En todos los idiomas Creo ya Y lo que ha dicho El Joaquín Que decía que Lo siento Le he dicho así Le he dicho algo así Eh Lo siento A Juan Gospina Eh Porque yo lo encontré Antes que tú No 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 Joaquín No Joaquín No Juan Gospina A Juan Gospina A Juan Gospina Joaquín Lo contrataron Para buscar el dinero No lo contrataron Para llevar el caso De De Edwin Arrieta De la muerte de Edwin No Porque no existe La La coacusación No Aunque Era una forma De hacer ver Para que estaba Juan Gospina Y así manejó Toda la opinión pública En España Para que miráramos Hacia otro lado Hacia donde Triunars Nos hizo mirar Con el sumario ¿Eh? Sumario Que ya déjnos Dirá algún día Él quien se lo dio Nosotros sí sabemos Quien se lo dio ¿Vale? Y que organizasteis La que organizasteis Para que No se viera Esto que es la realidad Y esto que es lo importante Pero Juan Gospina Sabe perfectamente todo Porque fue contratado Para eso O te crees Que un abogado De la categoría De Juan Gospina Lo hace Por amor al arte Ningún abogado Lo hace por amor al arte O los ponen Normalmente los políticos Que también puede ser O creo que puede ser Porque había políticos Que les dieron Pastizales O Algún Bastante dinero ¿Eh? Para que este señor También lo llevara a España También se lavara ese dinero Y también Fueran partícipes De El negociete O los negocietes Que querían poner Señor Joaquín Campos Y eso lo hemos dicho siempre O sea No te creas que el señor Juan Gospina No lo sabe Lo sabe Porque para eso Lo contrataron Para eso Y no le estaba pagando El abogado O el bufete de abogados Juan Gospina A la señora Rieta O a los señores de Rieta Porque es Buenísima persona Ah no 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 ¿Perdón? No Para nada Vamos a ver Angelitos hay pocos Y normalmente los angelitos Sabemos quién son Y no suelen ser Ese tipo de abogados ¿Eh? Nosotros conocemos abogados Que es verdad que trabajan Para ayudar A los niños En el caso nuestro Conocemos a muchos A varios No a muchos A varios Pero no son Si son abogados De renombre Para nosotros Para los de a pie Para los de todos los días Pero no son abogados De la élite Ni muchísimo menos ¿Verdad Chad? Son abogados De los nuestros Si muy conocidos Y reconocidos A nivel popular Pero para nada De la élite Como los abogados Que estamos hablando Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Porque esto se va a poner Muy interesante Y lo vamos a explicar Con pelitos y señales Aunque lo tenéis todo En los vídeos de Youtube Lo tenéis todo Vamos a ello Vamos a ello Vamos a empezar a escuchar Pues aquí coloco la pantalla Y vamos Abrimos orejas Chat Porque como digo Como se goza Ganando Lo que nos cuentas Es del dinero Que Edwin tuvo Que ir soltando Durante mucho tiempo El dinero que realmente Tú crees que es importante Y que forma parte De un gran engaño No de una tarjeta para gastos O el famoso dinero Que había en la En la caja fuerte Cuando detienen a Daniel Sino lo importante Bueno a ver El dinero Bueno pero Vamos a ver No nos decíais Que era mentira Que no existía ese dinero 80.000 pavetes Uy 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 No 9.000 No Esos eran los de Daniel Los 80.000 Que no pudo sacar de Colombia Porque no se pueden sacar Más que 10.000 Igual que de España Y que de repente Aparecieron en Copangam Si queréis saber Eh Cual es la historia Que la tenemos La hemos contado Buscar el vídeo Buscar el vídeo Que lo tenéis Donde lo ganó Como lo ganó Y Y para que era ese dinero Pero bueno Vamos Vamos a lo que ellos cuentan Pero yo creo que se separa En dos partes ¿No? Seguramente son tres Pero sobre todo son dos La parte del restaurante Que se ha confirmado En muchísimos lugares Desde la revista Ola En esa entrevista póstuma Que no tiene por qué mentir Hasta aquellos primeros amigos En Colombia Que ya declaran Que Que iba a montar un restaurante Y que había dado dinero Hay muchas Eh Muchas Noticias Que justifican El que el restaurante Era oficial O sea Eso no hay ningún problema No hay ningún problema En saberlo El asunto es saber Cuánto es el dinero Ya todos sabemos Que un restaurante No se monta con 100.000 euros Claro No se monta con 100.000 euros Señor Joaquín Es que Vamos a volver a A repetir la historia Vosotros Para vendernos la La moto De que El señor Daniel Sancho Es un monstruo Un monstruo Depredador Nos contasteis Que era él El que le robaba el dinero No Volvemos a las mismas Señor Joaquín Campos Usted lo ha dicho En su Twitter No Son No solo Una persona Sino varias personas Las que están implicadas En El negocio Vamos a decirlo así Porque por eso Nunca se encontró Que Daniel Sancho Buscara Ningún tipo de restaurante Buscara Ningún tipo de local Ni nada de nada Porque estamos hablando De ese Socios Entre ellos Daniel y Edwin Arrieta O sea Entonces Estamos hablando De un proyecto A media Larga distancia En donde ya incluso Edwin Arrieta Hace Orgullo Del mismo Diciendo Voy a montar un negocio Esa es una de las partes No sabemos Por terminar De redondear Lo que comentas Que creo que es importante Que lo dejemos claro Estamos hablando De que existe La idea real De montar un negocio O existe La mentira De montar un negocio Que se cree Edwin Y el entorno de Edwin O sea Realmente Ese negocio No te digo que no llegara A fin O sea ¿Tú crees que había realmente Una intención real De montar un negocio O fue una excusa Para ir sacando dinero? Ninguna Fue para sacar dinero Vale Eso es Mentira No señor Señor Joaquín Campos El negocio en sí No sabemos Qué era En concreto Lo que sí sabemos Es que tenía Que lavar el dinero Para montar Lo que fuera En España ¿Qué era lo que se iba a montar? Ah No lo sabemos En ningún momento Ha habido una prueba real Aparte de lo que Contaba El señor Arrieta De que fuera Un restaurante Es lo que nos contaba El señor Arrieta Porque yo que sepa Daniel no es Que afirmara nunca Que hubiera Iba a abrir un restaurante Con él Ahí había un negocio Que todavía no sabemos Exactamente Qué negocio fue O qué negocio es Porque existen socios Con ese No solo Sancho Y Arrieta Con ese Usted mismo lo ha dicho Usted mismo ha confirmado Lo que nosotros Estábamos diciendo Estamos hablando A lo mejor De una cantidad estimada No se sabe Es muy Voluble Ha habido gente Del entorno de Edwin Que haya dicho Nosotros también Soltamos dinero Como posible socio Lo del restaurante Ha podido llegar A 850.000 euros Si los tres socios Inversores Que se dijeron Que se dijo Enviaron esos 200, 200 y 200.000 euros Al parecer Uno es incluso Que tiene conexiones O es político Directamente Ay Conexiones con políticos Volvemos Tenéis en el canal Todas las conexiones Políticas Que tiene el señor Arrieta Arteaga Sí que los tiene Y no muy bonitas No muy bonitas Hemos hablado Lo del canjatín Hemos hablado Las conexiones políticas Que tiene el canjatín Pregúntale a la amiga Que la llamas por teléfono Joaquín Pregúntale O lo sabes Hay mucha gente Que no ha querido Meterse en eso Pues de todo Hombre Un político Allí Como va a decir Que estaba Que había Que estaba Practicipando Directamente En un levantamiento De bienes Y un blanqueo De capitales Aquí en España Hombre Por Dios Es un escándalo Joaquín Y los que no lo son Pues más de lo mismo Hombre Claro Brollo Que ha habido Y que muchas veces El dinero viene De procedencias extrañas Porque bueno Colombia es como España Hace 30 años Que hay mucho dinero Pero no es No 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 señor Joaquín No nos mienta No nos mienta En todos los países Hay dineros negros Si La política La política mueve Dinero negro Mucho dinero negro Señor Joaquín Si ¿Por qué? No Si lo hemos visto Hace cuatro días Tenemos ahora El tema Candente Que hoy hablaremos También de él Del señor Alise Pérez Un político Con dinero negro Pero eso no es lo normal Lo que le pasaba Al señor Edwin Arrieta Arteaga Que lo hemos explicado Por activa y progresiva Que tenemos pruebas Señor Es Los Papeles Que hay montón Tenéis el vídeo Aquí también Vamos a enseñar algunos De que tiene 12 causas Pendientes Por impagos Porque desde el 2018 El señor El señor Y os estoy enseñando dos De las 13 Que tiene abiertas Había tenido problemas económicos Y no podía tener nada Su nombre Y no solo eso Es que ya nos enteramos también Que ahí también tuvo Problemas Varios problemas Con el tema De que operó Alguien De No muy buena Bueno Tema Recordéis Y además Tengo el vídeo por aquí Es que a mí me gusta Recordar las cosas Es algo que me mola Que nos lo dijo Un detective privado Vamos a recordarlo Hombre Ya que lo tenemos Vamos a recordarlo Una persona No me cree otra Sencillamente te hablo Sobre lo que tenemos En la mesa ¿Vale? ¿Cómo me puedo mojar? Yo tengo muchísima información Muchísima información Más de la que tienen Las medios de comunicación Evidentemente Ellos han intentado Sacar a cuenta gotas Lo que tienen Porque esa información Les ha llegado por terceros Y la van sacando Pero hay muchas de ellas Que es cuestionable Se sabe que Wigarrieta En su país Natal En Colombia Operó a la mujer De un narco Y tuvo problemas Por lo que tuvo que salir Del país ¿De acuerdo? Eso fue Una de las primeras causas De las que se sospechaba Que salió del país Y luego por ejemplo Que él no tenía dinero De una persona Que tenía una apariencia De ser una persona Comodada Adierrada Y realmente por su profesión Pues se daba a entender De que bueno Es un pedal Para poder pensar Que él tenía bastante dinero Él tuvo que pedir préstamo A la pena Él trabajaba Él iba muy bien Sin embargo luego Por otra parte Pues quería montar negocios Y quería poner esos negocios En manos de Sancho ¿Qué pensamos? Que Sancho Estaba con él Por dinero Empezaba con él Por ser un chef Supuestamente Conocido por ser Hijo de un actor Porque tampoco es un chef Reconocido evidentemente Pues todo eso Lo sabemos todos Y sin embargo Arrieta pues tenía Varias clínicas Donde visitaba En países latinoamericanos Para poder generar Su profesión y dinero ¿No? Entonces Hasta Bueno pues parece ser Que todo el mundo Lo sabíamos menos tú O menos vosotros Este también es ibistofílico No sé Pregunto Ellos que Como ya somos todos Ibistofílicos Si nos llevamos la razón Pues mírate tú ¿Verdad chat? Mirárete vosotros Según tus conocimientos Lo que queremos Uy perdón Que ha empezado otra vez Prometo no me tocarlo más Pero es que tengo Cositas para enseñaros Lo haremos también Porque Chile Es dinero real Y Colombia Hay mucho dinero negro No, no En Chile Perdona, perdona, perdona Frena, frena, frena En Chile no podía tener Tampoco mucho dinero Pero porque Tenía varios Problemillas Que ya hemos enseñado aquí Que hemos enseñado Dos de los problemillas Gordos que tiene Porque se le estaba Pidiendo dinerín Porque tenía Problemitas Como tuvo en Colombia También De que había Pero gente Que había quedado Bastante mal No como escuché En un canal un día Ay, es que Todos los médicos Pueden meter la pata un poco Pero porque ya metí Una vez No Al señor Arrieta Arteaga Se le acumulaban Los enanos De hecho Cuando llegó Escuchamos el audio ¿Verdad? De cuando llegó A Copangam Como lo llamaron por teléfono Diciendo Oiga, que me he operado mal Y el otro se puso como un loco Y todo esto, ¿no? Pues va a ser que teníamos razón Va a ser que sí Que va a ser que iba por ahí el tema No empieces a lavar Joaquín No laves al señor Arrieta Porque el señor Arrieta Tiene más oscuros Que claros Y tenía una doble vida Una era la que le daba A sus padres De un ser de luz Católico, apostólico y romano Y otra de una persona Que tenía muchos problemas Que le gustaba mucho La buena vida Al igual que a Daniel Sancho A este también Y que no le iban también Las cosas como estáis diciendo Más que nada Porque no era muy buen profesional Y esto es así Y esto Esto no es manchar No es manchar No vamos a hacer demagogia barata No No es manchar La memoria De una persona fallecida No La memoria Se la manchó él mismo Durante su vida Que matió Metió muchísimas veces la pata Que esto Perdona a Daniel De lo que supuestamente hizo No No lo perdona Pero vamos a poner las cosas En su sitio Cada cosa en su sitio Y cada cual Vuelvo a repetir Que pague lo que ha hecho Y el señor Edwin Arrieta Arteaga No era un angelito Sino todo lo contrario No era tal ser de luz No Y sus negocios No eran nada limpios Ninguno de los que tenía Y mucho menos Los que quería montar en España Perdona A ver Me comentas 850.000 euros Aproximadamente Sí Por una razón Porque si realmente Había que lo parece Tres inversores Que dieron 200.000 dólares Digo dólares y euros Lo vamos a dejar así Sí Vamos a dejar así Luego Incluso Juan Gonzalo Espina En un directo con Tribunar Él reconoció que Alrededor de 250.000 euros Fue lo que Edwin Arrieta dio En vida A Daniel Sancho ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando De esa cantidad de dinero Que eso Luego ha habido Otras transferencias Envíos por Western Union Y tal Pero eso es Como dicen los ingleses Nada Nada Eso son bromas Eso viene del inicio De los albores de la relación Cuando aún no había restaurante Entonces se enviaban Otras cantidades No Pues a ver Nosotros no sabemos Porque no ha hablado con nosotros Y porque desgraciadamente Edwin no está Pero Ha quedado claro Que cuando Edwin No sabía que iba a pasar Nada de lo que ocurrió Él ya fomentaba Que iba a montar un restaurante Que estaba muy orgulloso de ello Claro Es que Vamos a partir de una base Edwin no tenía por qué mentir ¿No? No tiene sentido Que mintiera para eso Entonces Yo estoy Completamente convencido Bueno Mintió a sus padres Mintió De su doble vida Mintió a la gente Que le dijo Que tenía un título De Y ahora volvemos a enseñar Cuando él diga algo Muy específico Que va a decir De cirujano Plástico Y no es cierto Mintió bastante Y si hubo un problema Tan gordo Para pasar Lo que pasó También le mintió A Daniel Y por ende A los socios españoles Si mintió Joaquín Sí Mucho El restaurante Seguramente En algún momento Daniel lo tuvo en su cabeza Pero es que Daniel nunca trabajó No ha sido chef Entonces Montar un restaurante Es diferente a tener una afición Y yo creo que Ahí le embaucó Y muy posiblemente Con el hecho De que él ha tenido Como aparentes Participaciones Con la Boheme Y con el Bugain ¿Cómo es? Bugain no, perdón El Buggy Que se parecen Bugain Villas Y Buggy Burger Que es curioso Sí, ironía Correcto Pero yo estoy convencido Bueno, en este sentido Él no tenía ninguna parte En el restaurante No sé si tenía algún acuerdo Entre bambalinas ¿No? Alguna cosa Pero en principio Él nunca ha tenido un restaurante Nunca ha sido parte De ningún restaurante Y nunca ha trabajado En ningún restaurante De hecho En su momento Cuando miramos Archivos públicos Vimos que nunca había Formado parte De ninguna sociedad mercantil Nunca Correcto Yo lo vi Eso lo vi también Lo que pasa es que también Me ha dicho Gente, ten cuidado Porque hay acuerdos Sabes que hay muchas cosas Que se hacen en España Claro que sí Porque es verdad Que lo tenía Si salió en la televisión Salía en un programa De máxima audiencia Diciendo Uno de sus socios El hijo De un Ay Es un piloto Ahora no me acuerdo Carlos Sainz Me parece que fue El hijo de Carlos Sainz Diciendo que sí Que la hamburguesería Tenía parte Lo que pasa es que Cuando ocurrió esto Pues se movió Los nombres Se movieron las cosas Para que no Tuviera problemas El restaurante Lo salieron diciendo En un programa De máxima audiencia Aquí en España Dicho por su boquita Dicho por su boquita Señor Joaquín Por eso ha dicho Lo que acaba de decir Claro que sí Yo te doy tanto Ya hubiese saltado Alguien en España Diciendo Oye que a mí Este tío me contó Esta historia Si no ha saltado A nadie Es porque yo creo Que la historia Era una película Montada de puta madre Sinceramente Si no ya hubiese salido Algún chef O alguien Diciendo Oye pues mira El tío este Me había dicho Que quería montar Un negocio conmigo Que tenía unos inversores De fuera O lo que sea Pero bueno Esa es una gran cantidad Estamos hablando De que ahí estaría Todo el monumento Dijiste que había Como tres bloques Ese es un primer bloque De dinero El bloque menor Es lo que acontece Entre ellos De regalos pequeños De hoteles De transferencias De joyas De chaquetas De botellas de champán De toma 500 euros Lo normal era una pareja Vamos Eso tampoco Bueno Pero más que una pareja normal Eso por un lado Lo segundo sería El restaurante Que está claro Que haya habido Una cantidad de dinero alta Porque él ya lo había anunciado Es que no O sea de verdad Y también tenemos que entender Una cosa Un restaurante no se monta Con 200.000 euros No sé A lo mejor lo montas En Molina de Aragón Un pueblo de Guadalajara Y tampoco lo tengo muy claro En Madrid En Chueca Que era donde se había dicho Varias veces Un restaurante cuesta Muchísimo dinero Si hay traspasos Si hay alquiler Si hay fianza Remodelación Compras El menaje de cocina Que yo he sido chef Todo eso es una cantidad De dinero muy alta Muy alta Que tiene que ver Con los 850.000 euros Y seguramente faltaría más Yo creo que al final No hubo ninguna Ninguna previsión Simple y llanamente Ahí se fue pidiendo dinero Hasta que Bueno ya hablaremos sobre esto Que es mi teoría Pues hasta que se acaba Con la vida de Edwin Porque no había manera Ni de devolverlo Ni de justificarlo Y la tercera parte Es la que Estoy trabajando más Estoy llegando Estoy llegando Con muchísima lentitud Pero estoy llegando Y es aquella Que me cuenta alguien Una persona Que me demostró Por muchísimos asuntos Que no vamos a ver aquí Documentos y tal Que era muy allegada A Edwin O ha tenido confianza Diríamos En donde Edwin Habría Habría Enviado a España Medio millón de euros Diríamos que era el último De ese medio millón de euros En concepto Ojo que este Es la última entrega Que supuestamente Mandó a España Edwin Ardita Vamos a escuchar Que esto es muy interesante ¿Eh? En concepto Él iba a comprar una casa Una casa relativamente pequeña No pequeña Pero bueno Un piso de 200 metros cuadrados Era una casa Que iba a ser Una habitación con baño Para ellos ¿No? Y luego Una parte de despacho También con baño Salón Bueno pues el típico piso De tres habitaciones En Barcelona Es un piso Que iba a costar Alrededor de 700.000 euros Era lo que cuesta Más o menos Y se puede ver en internet Como funciona Y lo estaba mirando En el barrio de San Gervasi Que conozco a Barcelona Sabe perfectamente Lo que estoy diciendo O en la población De San Cugat del Valles Que está justo encima ¿No? Son zonas elitistas Pero accesibles Y muy cercanas Al centro de Barcelona Donde se mueven mucho Pues dentistas Cirugía plástica Colegios internacionales Y mil cosas así Entonces aquí el asunto Es el asunto más grave Porque yo divido La supuesta estafa En dos partes Una es que yo a ti Félix Te digo déjame dinero Para un restaurante Y tú me lo das Veremos en un juez Cómo arreglamos esto Porque Bueno La presunta estafa ¿De quién? ¿De Daniel Sancho? ¿O de la sociedad De Daniel Sancho Y Guinarrieta? Y algunos más Es que Cuenta las cosas bien No transgiverses O no O no te lleves Al lado que tú Te quieres llevar La circunstancia O el hecho en sí Ojo Recuerda que hay Varios Con ese Aparte de Daniel Y aparte de Edwin Es que eso es interesante Que lo tengamos claro No me lo has dado Y yo lo he inventado Oye Justifico que no encontré el local Me lo gasté Porque tenía depresión No lo sé Llega el momento del juicio Y ahí no quedan las cosas Demasiado claras Pero hay la otra parte Que es diferente Es que yo tengo la certeza Ya De que él envió Medio millón de euros A España Entonces Si ese dinero Se envió a España ¿Dónde está ese dinero? Si no hay casa ¿No? Esa era la gran pregunta Esa era la gran pregunta Que le hice a Juan Gospina En su momento Incidiéndole en el hecho De si Se ha hablado con los contadores De Edwin Y esa fue Ese fue verdad Compañero Cuando se le Recuerda que lo pusimos Repusimos las imágenes Se le descoyuntó la cara En ese mismo momento Juan Gospina No sabía No le cabía La camisa El cuello de la camisa Los contadores Serán discretos En cierta manera Pero bueno Y con respecto A qué pasó Con el dinero O sea Aludiendo un poco A una película De Tom Cruise Enséñame la pasta O sea Damos por hecho Y recuerdo que se lo pregunté así Damos por hecho Que ese dinero está perdido Porque a lo largo De un año O un año y pico Daniel pudo haber sido Presuntamente Capaz De fundirse En fiestas Y en historias Toda esa cantidad de dinero O ese dinero está Claro, claro Vamos a demonizar a Daniel Es Lo que nos han dicho Que hagamos Inconscientemente Pero vamos a hacerlo Es interesante Aquí un señor Que ha hecho lo que ha hecho Porque lo ha hecho Y vuelvo a repetir No estoy manchando su memoria La manchó él en vida Eso es demagogia Manchar La memoria De una persona Es manchar O decir mentiras Sobre alguien Pero como estamos viendo Lo que hemos dicho nosotros No ha sido nunca mentira Por lo tanto Que empezamos a cambiar el chip O seguimos Intentando vender vídeos Transversar a la gente Y tenerla ahí Medio No sé Iba a decir una barbaridad Me voy a callar Os lo podéis imaginar A vuestros pies Venga ya, hombre En alguna parte De ese dinero Por lo menos está Vamos a decir Escondido en algún lugar Vamos a ver Yo no lo sé Pero te voy a explicar Mi teoría Que va, que va Parte del restaurante Más o menos Puede haber estado fundida O no Porque han sido A lo largo de meses Yo no sé Lo que ha ocurrido ahí Pero hay una parte Hay una parte muy importante Si es cierto Que Edwin Arrieta envió Al final Los últimos días de su vida Medio bien Pues la parte del restaurante Está con la de los socios Señor Que volvamos a repetir Socios con ese Y si Daniel Sancho Se hubiera gastado Toda la La guita Pues no solo estaría enfadado Tenía que haberse cargado a Rieta Tenía que haberse cargado a Rieta A los socios de Colombia Y a los socios españoles Vamos Que se ha tenido que cargar A A medio mundo Según vuestro Planteamiento No chat Y más Yo que sé Les corría más prisa De cargarse a los socios de España Porque los hayas dejado Sin un lerele Que al señor Eguinarrieta No sé O no O con cargarse El señor Sancho Ay perdón Al señor Eguinarrieta Se callaba a los socios españoles Si se ha gastado La guita Que dices tú La pasta El dinerín Los lereles Venga hombre No ves que no cuadra Lo que estás diciendo Que no tiene sentido ninguno Que no tiene sentido De euros a España Para comprar una casa Igual no le dio tiempo A Daniel de fundirse ¿No? No, no No, no Es mucho más claro que esto Si Daniel hubiera tenido acceso a esa cuenta Y lo hubiera cogido en vida Se me entiende ¿No? Sí No habría ido a cosa muy A Copangán Bueno, a Copangán Sí No habría ido contento Con el viaje de su vida Habría habido una reclamación Oye Exacto Porque Daniel Sancho No se gastó los lereles Están en las cuentas O están en el monedero O habrá Incluso igual seguro Criptos Y pues lo con las cuentas Lo que dijimos aquí en este canal Hostias Blanco y en botella leche Que no va a ser tan 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 Sumamente listo Para entender Según qué temas Vamos ¿Qué pasa aquí? El dinero del piso ¿Dónde está? Entonces es la parte Que no me cuadra A no ser que No cuadra nada De lo que tú dices Pero bueno Edwin diera por sentado Que el dinero sí Que se había empleado En el piso ¿No? No Porque el piso solamente Lo iba a entender él Las escrituras Iban a estar a nombres de Edwin Era Es una compra Que no estaba ni siquiera realizada Vamos a ver El piso no estaba siquiera visto Estaba la idea creada Se estaban viendo Pero ese dinero Ese dinero Como tú dices Tú tienes la certeza De que se me dio un millón de euros Se envía Edwin envía medio millón de euros A España con seguridad Mira Yo te voy a decir solamente Lo que sé Sé algo más Pero te digo lo que sé Yo te puedo asegurar Que Edwin Arrieta Ha hablado Y ha enviado mensajes De voz y de texto En donde no vamos a pensar Que miente Diciendo que ya está El medio millón de euros En España Y me falta por enviar 200.000 Voy a ver cómo Que pues Ya llevaba Ya fue a buscar A A donde fue 80.000 ¿Recordáis? Ya solo eran 120.000 Lo que le faltaba Anda Anda Mira cómo todo va encajando Chat Mira cómo va encajando Todo Mira cómo va encajando Cómo los consigo Yo Mucho que estuviera mintiendo Y luego Que es la única exclusiva Que te voy a dar Que ya es bastante fuerte Yo ya he certificado Que Edwin Arrieta Tenía una cuenta bancaria En España Sí, en el Santander Antes que Ospina Lo siento Pero Ospina Le mando un saludo No Ospina Vuelvo a repetir Lo dicho antes Ospina Lo A Ospina Lo contratan Lo contratan Lo contratan Para buscar el dinerín Sí Lo que pasa Es que bajó mano Hizo lo demás Que le vino muy bien Que vuelvo a repetir Que un abogado así No se No se hace así O no sube a la élite Regalando nada Que no Que parecís un poco Vosotros No sé Que os habéis caído del guindo Nadie como decimos En España Da duros a cinco pesetas ¿A que no? Venga ya hombre Es oficial Yo no sé Si esa cuenta Tenía medio millón Cien mil Cero O setecientos mil euros O quien tenía acceso A la misma Además Eso también será importante Si era una cuenta compartida Mancomunada Autorizada En esas estoy Ya más o menos Esa es la parte Que aún me tengo que callar Pero hay Hay historias Historias que contar Por supuesto No sé nada del dinero Si no Lo tendría clarísimo Lo habría ya Incluso sacado En algún periódico Y tal Pero no Pero vaya Tiene todo el sentido Vamos a intentar Al final la vida Es razonable Y más desde el punto de vista De Edwin El de Daniel no era Pero de Edwin sí Edwin quería que se quiso Fuera Un despacho Edwin estaba mirando Edwin envió el dinero Es que yo no veo Hay una sorpresa Es lo normal Es el devenir normal De la relación Desde el punto de vista De Edwin Sí Si es un devenir normal Que tengas que salir De Colombia pitando Que no puedas tener Un duro en el banco Porque debes la vida Y que tengas Un montón de gente detrás Que te está poniendo Denuncias por mala praxis Es el devenir de la vida ¿Verdad Chad? Que sí Es lo normal Lo tenemos todos en casa No ríais Maribel Pons Tú la primera Que lo tienes en casa A ver Porque el otro día Le hiciste Una estrectomía Al gato Hombre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Lo más normal del mundo ¿Verdad? El kamakú Tú también Yo sé Que el ratón El otro día Lo pillaste Y le hiciste La manicura Y no te digo nada La malvarroseña Que se está partiendo Ahí en el chat ¿Eh? Que yo sé Que yo sé Que has operado Al gato Y a la gata Y al perrete Tú has operado Todos los de casa Ey Tienes que ir de casa Cagando leches Porque Ahora el perro Hace miau Y el gato Hace guau O sea Es lo que tenemos Todos los días En lo normal En una pareja ¿No, chat? Sí, 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 sí ¡Claaaaro! ¿El otro día? ¿Se ha convalidado Sus estudios? ¿Se había registrado Como doctor? ¿Ya estaba todo preparado? ¡Ojo! ¿Cómo? Qué bien lo has dicho ¿Se había registrado Como doctor? No Y no lo sé Desde luego Como doctor No lo he buscado Señor Joaquín Campos Pero como cirujano Plástico No se podía Convalidar Y no está Convalidado Porque el señor Edwin Arrieta Arteaga Era Médico Cirujano Y punto En sus mismos Documentos Lo pone Que lo vimos aquí Tenéis Los documentos aquí ¿Eh? Los tenéis aquí Los podéis buscar Estuvimos viéndolo Miramos en la universidad Lo que pasa es que Tengo alguno aquí En ninguno de ellos En ninguno Pone que es Cirujano plástico Médico Cirujano Y punto Sin especialidad Punto Y este es Chufo Este es de los Dos días Ese que fue Recordáis que fue Dos días Este es de los Chufos Que hizo Nada Se fue Tres días Hizo un Cuchillo Todo como el que Vas a hacerte El primer nivel De Reiki Te vas el fin de semana Te haces el primer nivel De Reiki Y ya Ya está ¿Eh? Pero tú mismo lo has dicho Muy bien dicho Por supuesto ¿Eh? Como doctor Punto Porque no era Cirujano Si es que es verdad Que lo hizo Si es que es verdad Pero como cirujano No está Según tus conocimientos Lo que queremos Espera Espera Que te has quedado aquí Que lo sé yo Y tiramos Eso es la misma Además Eso también será importante Si era una cuenta compartida Mancomunada Autorizada En esas estoy Ya más o menos Esa es la parte Que aún me tengo que callar Pero hay Hay historias Historias que contar ¿No? Por supuesto No sé nada del dinero Si no lo tendría clarísimo ¿No? Lo habría ya incluso sacado En algún periódico y tal Pero no, no Lo que Pero vaya Tiene todo el sentido Vamos a intentar Al final la vida es razonable Y más desde el punto de vista de Edwin El de Daniel no era Pero de Edwin sí Edwin quería comprar Edwin quería que ese piso fuera Un despacho Edwin estaba mirando Edwin el vio el dinero Es que yo no veo Hay una sorpresa No hay Es lo normal Es el devenir normal De la relación Desde el punto de vista de Edwin Él lo entendía Correcto La sorpresa sería Que lo hubieran contado En una clínica de cirugía estética Sería la sorpresa Ya estaba todo preparado Y bueno Ya lo he explicado La manera más rápida De conseguir los papeles Era haciéndose pareja De hecho Nada más y nada menos Entonces yo Esto son Y a partir de aquí Ya son conjeturas Pues Daniel Cosa que nosotros dijimos No me ha sacado el juicio Y si El trato que tenían Era ayudarle A que consiguiera La documentación Pero no Oye Joaquín Capos Ha sido él El que Se ha iluminado ¿No? Ala Bienvenido Al lado de los De los Invisitofílicos ¿Eh Joaquinito? Anda que Ya te vale Él como Fue hasta el final Con esto No le contó la verdad Que no estaba enamorado Ni que iba a estar con él Ni que se iba a ir a Barcelona Pues él también le dijo que sí Claro Dijo yo sigo 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 Hasta que se encuentra En un callejón sin salida En donde dice Dinero O no lo tengo O he gastado parte de él Yo jamás voy a vivir Con este tío en Barcelona Jamás voy a decir Que tengo a esta persona Como pareja Yo ya he certificado Esta es otra exclusiva Que te voy a dar Yo ya he certificado Que amigos de Daniel Al menos uno Lo atendieron Una ciudad española A los dos Hace unos meses Bueno hace ya un año Y unos meses Y no hicieron pública Su relación Cuando ya la tenían O sea En casa de un amigo de Daniel Estuvieron en cuartos separados Porque nunca fueron pareja Lo íbamos diciendo meses Porque no era una relación De pareja Era una relación Comercial Ah que sí Pero bueno Tú puedes continuar Diciendo lo que tú quieras A mí hasta que no me enseñes Una foto Que los dos están Va que ya lo iba a decir Bueno vamos a ser más finos Dándose un piquito Dándose un piquito O tú estabas En medio de la cama O tú ya me dices Cómo puede ser Tan En decir que lo tenía Sí Hacían la película O sea Sí Pero los dos Sí Hombre claro Hombre claro También te digo una cosa Que todo dependerá Del cuento Que Daniel En este caso Le hubiese soltado A Edwin Porque claro Edwin podía O el cuento Que Edwin Lo hubiera soltado A A Daniel Y a los socios Recordándome Vamos a ver si Seguir recordando Que tienen ese Los socios Es decir Oye yo iba a España Voy a ser aquí Lo que me da la gana Que aquí no me conoce nadie Y no tengo que estar pensando Que si la gente me mira mal Que si El mundo de la sociedad En fin Las apariencias Y todo el rollo Diría estoy en España Que más da Pero posiblemente Algo le mandaría Le tuvo que contar Daniel Para decirle Mira es que delante De terceras personas Tiene que parecer Que no somos pareja Como tú dices Toda esa red de mentiras Que es un poco Como la película De atrapa a un ladrón Que al final Todas las mentiras Se van sumando Y yo creo que Los mentirosos al final Acaban por caer Por su triple peso Porque una mentira Tapa la siguiente Luego tiene que ser Otra mayor Y así Mira la cosa Es que hay entre vosotros Ya Ya explota Como decimos aquí en Canarias Sí pero mira una cosa Félix Hay una cosa importante Que no sé si la gente Se ha dado cuenta La mayoría de las veces Que ellos quedan Hablo del último año y medio Año y tres meses Cuando se afianza todo Y evoluciona Y tal Ellos quedan fuera de Madrid Aunque están en Madrid Y evoluciona el chat Como los Pokémon Y esto yo no lo he podido Certificar porque Un señor no está Y el otro está en la cárcel Pero tiene sentido Pues obviamente como Daniel no quería Que lo relacionaran Claro Llevaba la voz cantante Porque es el que la llevaba La sartén por el mango Si tú estabas en medio Uy Tú estabas ahí Vamos a Palma Vamos a Marbella Vamos a Marbella A Barcelona Pues entonces Así van pasando los viajes Que a lo mejor Pasaba un día en Madrid Y cuatro fuera Es un ejemplo Pero la mayoría de los Estaban fuera Fuera de Madrid Que es donde Daniel tenía Toda su historia Tremendo Y bueno Ahora ya Teniendo en cuenta Que damos por hecho La posibilidad Parece más que probable De esos movimientos de dinero Por lo menos Esa gran cantidad Del medio millón de euros Ya lo de los 850.000 Pueden darse por perdidos o no En función de Como tú dices Que los colombianos O chilenos O quien sea Estuvieran dispuestos o no A reclamar ese dinero O no No lo van a reclamar Que es dinero Negro Negro No O bueno Tienen un problema Si lo Y más muy en Colombia No sé Cómo se lo llevará Hacienda aquí Hacienda somos todos Oye Y cuando se cae dinerín Mira Oye Hacienda está ahí Soplándote ¿Verdad? En la orejilla Eso es mío Porque no lo has hecho bien Tampoco hay que ser tan listos Chicos Madre mía Sí Vale La gran pregunta Que lanzó No se la lanzó a nadie La lanzó al vacío Joder Hay una sentencia Por un asesinato En el que se condena A un señor A que pague Pues ciento Pocos mil euros ¿No? A la familia de la víctima Y sin embargo Existe la posibilidad De que haya por ahí Una cantidad Que no sabemos Pero que pudiera llegar En el mejor de los casos Al medio millón de euros O más No lo sabemos Y ese dinero Legítimamente Debería de corresponder A la familia de él Y no entiendo yo Recuperarlo O sea Hombre Otro visto filico Otro que se llega Oye Eso es lo que llevamos Diciendo nosotros Puf Y hoy yo No sé ya la de meses Ya nos empezamos A mosquear Con los ochenta mil pavos Y luego Seguimos tirando el hilo Y vimos lo que Que parecía Que estaba Moviendo dinerín ¿Por qué no los piden Blanco y en botella de leche? A ver Es que no hace falta Ser muy espabilado Es que no hace falta Ser muy espabilado En Colombia Seguro era Lo que estaba haciendo Este señor El alzamiento de bienes Porque debía pasta Y en Chile 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 Como nos gusta decir a nosotros Uy No quería pagar Ciertas cosas Entonces pues Se cobraba en negro Porque como tampoco Trabajaba Tenía una clínica Porque claro Pues eso Lo hacía En particular Allí Manejaba Y dejaba de manejar Luego Pagaba Taitantas Para operar En una clinicucha Que la mitad Estaban cerradas Que la hemos visto también En este canal Tenía los vídeos Pues ya está ¿Dónde vas a ir? ¿A pedir qué? El dinero Que mi hermano Ha lavado Aquí en España Y que hizo un Pues eso Un alzamiento de bienes Eso Y los políticos Van a decir A ver Ese dinero Que he mandado De dinero En España Porque es muy normal Todo es muy normal Aquí es muy normal todo ¿Eh? Aquí es muy normal Porque está Digimon Como ha dicho este Que está aquí Pokémon Que digivoluciona ¿Eh? A ser bueno Buenísimo Y aquí es todo Es muy normal Menos en España ¿No? Que te Que te pela hacienda Claro Es que son imbéciles Tanto los chilenos Como los colombianos ¿No? Chat Venga ya Hombre Ay señor ¿Que por qué? Pues blanco y embotea leche ¿Por qué no lo hacen? Porque la única manera De recuperar esa pasta Es sentarse con Los socios Incluido Daniel Sancho Con ese socios Y llegar a un acuerdo Ahora que no sé Cómo le iban a meter a Colombia Porque en Colombia En cuanto se den cuenta De que tienen dinerín Porque cuando tú Como bien ha dicho este señor Se muere un familiar Y tú eres Pues eso La persona Que cae Los bienes en ti ¿Eh? Que coges Esa Esa parte De lo físico De la persona Cuando Trasciende Es todo Las deudas también O sea que va a estar Interesante Muy interesante Hace dinero ¿Dónde está la pasta? ¿Dónde se ha podido Esconder o no? ¿Se va a poder recuperar? ¿No se va a poder recuperar? ¿Queda una parte? ¿No queda una parte? ¿Nadie tiene interés En saberlo? No puede Sí que lo saben Aquí hay dos Dos asuntos Que a mí me llaman Mucho la atención Es una de las patas De la mesa del libro Que no me cuadra nunca Y hay una que solucioné Que es porque Fue 24 horas A Copangán Edwin Arrieta Y ahora La siguiente pata 24 horas no Fue mucho más Justamente Pues con el tema Del dinero ¿No? O sea ¿Dónde está el dinero? El medio millón Que supuestamente Se envió a España ¿No? Porque si este hombre Va A Copangán Llega a Copangán Contento Es porque Él no había perdido Esa cantidad Ni esa ni ninguna Y la otra pata De la mesa Que te decía Que me llama la atención Es esta ¿Cómo es posible Que cuando suceden Los hechos Lo primero que dicen Las dos familias Ojo Perdonen las dos Es No tenemos dinero Desde Rodolfo Sancho A Darlene Arrieta Lo primero que comentan Es no tenemos dinero Lo cual me parece normal Hay mucha gente Que no tiene dinero Pero aquí tengo Una pregunta No sé que tiene que ver Aquel padre Rodolfo Sancho Yo lo de Rodolfo Sancho No lo entiendo Porque yo no sé Que tienes que hablar De Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho Y Daniel Sancho Es Daniel Sancho Es una persona mayor de edad De 30 años Que nada tiene que ver Con el dinero O no que tenga su padre O sea No sé para qué cuentas Con Rodolfo Claro Edwin ¿Qué pasa con Darlene? Darlene Era maravilloso ¿No lo recordáis? Oye Era maravilloso Ganaba un montón de pasta Pero se han quedado en la calle Ni pisos Ni dinero Ni bienes Nada Un caballo Que tienen Pues igual no era tan maravilloso Pues igual tenía muchas deudas Como estamos diciendo nosotros ¿Eh? Y mucho dinero Donde poner Como llevamos diciendo Meses Nosotros ¿Eh? Y porque el dinero Y porque no se pidieron Los 80.000 euros 80.000 euros A Copangam No sé Porque igual no era el Neolimpio Los había ganado Ya sabemos dónde Porque no fue Fue Estuvo 15 días Perdido en algún sitio Sabemos dónde Tenéis los vídeos aquí Los que lo queráis ver No voy a repetir A la gente que estáis aquí Lo sabéis Todo el día lo mismo Pues no sé Igual es que Pues eso O se quedó de pago para algo Si es que se lo podía añadir O Pues vuelvo a repetir Si no tienes la trazabilidad del dinero Chimpun Al bolsillo Y luego lo demás Si es que Es que es así de claro Es que es así de normalito Y aquí Nada tiene que ver Pikachu ¿Eh? Pikachu Aquí no he evolucionado a nada Aquí he involucionado Involucionar En la opinión Es involucionar Sobre lo maravilloso Que era Ivana Rieta Yo no tengo dinero ¿Vale? Y menos para pagar una indemnización Pero me llamó la atención eso ¿Por qué nadie tenía dinero? ¿Cómo es posible que ninguno de los dos Tuvieran ningún dinero Se dijera de antemano? Porque era dinero negro Lo habían lavado ¿Cómo van a sacar ese dinero? Ay Que los crujen A los dos Oye Ya tan difícil es de entender Es muy sencillo Y aparte no era dinero Solo de ellos Porque aquí había más gente implicada Porque una persona Como Daniel Sancho No puede Lavar miles y miles Y miles de euros Así porque sí Tiene que haber ahí Pues algo más Algo más Está así de sencillo Es que tampoco hace falta mucho O no leen los periódicos Sin lo que hacen los políticos O lo que hacen los Estafadores Chicos Así de sencillo ¿Eh? No mucho más No mucho más Estamos justificando algo Porque oye De la misma forma Que puede tenerlo Daniel O alguien ha llegado a Daniel También podría tenerlo La familia de Arreta Es que no sabemos No sabemos lo que ha ocurrido Yo entiendo que el tema Del dinero Por parte de la familia De Edwin Yo entiendo que sería algo Que llevaría a Edwin De manera discreta Él hacía sus ayudas A su familia Pero seguramente Era el que manejaba su dinero Con sus contadores Y no daba demasiadas explicaciones Pero no daba explicaciones De nada Mírate Se querían muchísimo Y todos sabían de todo Pero que no sabían nada Sobre todo Sobre todo Sobre todo Los papás Que los mintieron Como si no hubieran mañana Pero como si no hubieran mañana Y yo siempre he dicho A los papás Todo mi respeto Pero a la hermanísima Que lo sabía todo Que tenía otro teléfono igual Pues no Andan la hermanísima Que no sabe Que no sabe No poco Igual que Juan Gospina Entiendo yo Entonces la familia de Edwin Podría saber más O podría saber menos O podría suponer O yo escuché O incluso Quiero recordar que a Triun Alguna amiga de Edwin Le llegó a decir Que llegó a haber O que Como que Edwin le enseñó El móvil Y que había habido Por lo menos Algunas transferencias Pero luego La pregunta que te hago ¿Por qué crees? Dices que Rodolfo Específicamente Fue el que dijo Yo no tengo dinero Sí Pero es que Rodolfo Nadie se lo había preguntado Es por la indemnización Usted es actor Ha trabajado Durante numerosos Pero vamos a ver Que es que Rodolfo Sancho El padre Si quiere ayudar a su hijo Le ayudará a pagar La indemnización Y si no Es que Rodolfo Sancho No tiene por qué Pagar la indemnización Es que Rodolfo Sancho No tiene por qué pagarla Es que el que lo ha cometido Es Daniel Sancho No Rodolfo Es que estáis mezclando Churras con Merinas Es que nadie tiene Y ni se la pueden pedir Ni se la pueden retirar Al señor Rodolfo Sancho Es que No sé en qué mundo vivís No lo entiendo Entonces ¿Qué le estáis diciendo a Rodolfo? Rodolfo Sancho Sacarlo de la ecuación Que aquí en esa ecuación El ninerín El papa No tiene nada que ver Seguramente sabrá Los tejemanes Que no digo yo Que no lo sepa Pero no tiene nada que ver aquí No tiene nada que ver Le vas a decir una cosa Que te voy a contestar yo Mil euros Vamos No te digo Que el tipo le sobre Pero vamos Que seguro que entre una casa O lo que sea Tal o cual Yo no voy a hablar ¿Sabes? Pero vamos Entrevisté a un actor Para este libro Actor que ha dicho Que no quiere salir Con su nombre y apellidos Y me dijo algo Que yo no había caído Y es que lleva toda la razón Dice Yo desconozco si Rodolfo Sancho Tiene dinero o no Si ha ahorrado Si se lo ha gastado en vicios O en invertir en calabazas Si es que la gente puede invertir mal Pero Rodolfo Sancho Conoce a tanta gente Que mañana conseguiría 300.000 euros 300.000 euros en 24 horas Como si hace un crowdfunding Solo con las flipadas De las fans De Daniel Sancho Lo consiguen Bueno ¿Cómo sabéis hacerlo? Porque Yo recordar que aquí Los únicos que han hecho Un crowdfunding Son los flipados Los flipados Que os creen Y le han dado el dinero A ese señor Que tenéis al lado A ese que tenéis al lado A ese que se rasca la barba Que se cree Que ha descubierto América Aquí los únicos flipados Que han puesto dinerín A alguien Que tiene dos manitas Para trabajar Y no lo hace Es el que tienes El que tienes todo a tu lado ¿Eh? ¿A que sí, chat? Aquí no somos flipados Que Que Vamos a ver Vuelvo a repetir Que aquí no nos gusta a nadie Que aquí es lo que vamos a por la verdad Y parece que es que tenemos razón Nos la estoy dando cada día ¿Cómo se goza ganando, chat? Flipados Los gilipollas Así lo voy a decir bien Con la boca bien abierta Que le soltaron dinero Al señor Joaquín Campos Porque les dijo Que le habían despedido De un Eh Periódico Por culpa De un abogado Que era Mentira Y en vez de ponerse Colar dos manitas A trabajar ¿Eh? Y escribir en sus ratos libres ¿Eh? Porque tiene que Él sí que tiene Las manitas manchadas de sangre Que está ganando dinero Acostado en un asesinato ¿Eh? A costa de un asesinato Es lo único Flipados Gilipollas Que habéis hecho Así que Todo ladrón Se cree que es de su condición No, por eso digo Por eso digo Que él me decía eso Y dice Lo que me sorprendió Es eso Que tú mañana llamas A uno Cincuenta mil A uno Veinte mil A uno Sesenta mil Y te has quitado Un problema encima ¿No? No quiere decir Que te has que pedir dinero A nadie Estamos hablándolo En general ¿No? Que es muy extraño Y hablo de las dos familias ¿Eh? Que las dos dijeran Al unísono No tenemos dinero Mira A Edwin Arrieta Evidentemente Tiene una doble vida Como le pasa a mucha gente Hemos hablado que esto Está todo basado en mentiras La vida en general De la gente Edwin Arrieta Tenía pues Una cuenta con la familia Y una cuenta para sí mismo Y él hacía Doble vida En Twitter me atacan muchísimo Es muy gracioso Yo los veo de paso y tal Pero te dice No es que se compraba Los billetes de avión A crédito Él no tenía dinero Y digo ya ya Eso lo hacía para simular Delante de la familia Igual que Igual que El buen Arrieta Y él luego tenía Igual que el buen Arrieta Señor Joaquín Y lo había ganado Hay otro problema Es que la indemnización Que pide Juan Gonzalo Ospina Y yo esto ya lo ve con él No pasa nada Pero es en base a lo legal A lo ganado legalmente Tenemos que entender O sea que es que Este hombre ganaba Mucho más dinero Del que declarado Con las fotocopias Que presentó en Copangam Esas Es que contáis Lo que os da la gana De lo que no queréis Lo olvidáis Y corréis un estúpido velo Pero que no pasa nada Que estamos hablando De Colombia y de Chile De Colombia No es que esté traficando Ni con tal No, no Es simple y llanamente En España también Que hay una parte Que se paga un B En temas de ética Yo tengo 50 años En España en los 80 E incluso en los 90 Se pagaba mucho en negro Yo me acuerdo que Toma en los 2000 Pero no hacían levantamiento De alzamiento de bienes Nadie hace alzamiento de bienes Se lo dio a otro país Para no pagar Indemnizaciones Ni cosas de estas Ni está ganando el dinero De una manera ilícita Diciendo que es algo que no es Es un suma y sigue de cosas Es bastante diferente Es bastante diferente Y en Colombia y en Chile Han salido programas de selección Hablando de señores Buenarrieta y otros Que estaban haciendo Pues unas operaciones Que no estaban Correctamente hechas Porque no eran Correctamente titulados Solo me los estoy inventando Dio Este lo hemos sacado Incluso después de muerto El señor Arrieta Salieron con la noticia El señor Que está en las clínicas Que se han cerrado Recordáis Pero eso no lo decís vosotros ¿Verdad? No Eso mejor lo guardamos Lo escondemos Y nos callamos ¿A que sí? Vamos a terminar Lo que ya acaba Oye te pago tanto en A Y tanto en B ¿Tú te acuerdas que era así? ¿No? Nada más Que no es ningún pecado Es que no pasa absolutamente Así Y entonces No es ningún pecado A no ser que Vuelvo a repetir Estés haciendo Alzamiento de bienes Y blanquamiento de capitales Claro Mientras tanto Mientras sean cuatro duros Oye Yo que sé No sé A ver Carmen Carmen Selva Me arreglas un vestidico Te lo pago en B Y ya Eso Pues sí Se sigue haciendo Pero hombre Te pongo el pie En la cabeza Me pagas un pastizal Y me lo llevo a España Y blanqueo el dinero Para no pagar aquí Lo que debo Pues eso Es otra cosa Mariposa No sé No sé No O volvemos a Pokémon Y a Pikachu Y Digimon Hombre No me queráis cambiar O venderme la moto Porque no 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 motos No me vendáis Prefiero un coche Oye Había bastante dinero Que no tenía nada que ver Con su realidad No pasa nada Pero bueno Lo que queda muy claro es Edwin Arrieta En la entrevista En Hola Póstuma Él ya dice No sabe que le van a matar Que va a abrir un restaurante Y una consulta en España ¿Alguien cree Que alguien va a abrir Esas dos cosas Y no envía dinero? Vamos a ver Aunque sea Por cinco inversores Bueno Y alguien cree Alguien cree Que una persona normal Si es normal Decirlo Y hacerlo Y te vienes Claro Si lo haces Con dinero blanco Con dinero limpio Si lo haces Conforme a la ley Pues no pasa nada ¿No? Si tienes Condiciones Si no tienes nada En los países que te vas Es perfecto Ahora Cuando no lo haces En corrección El tema cambia El tema cambia Así que Como estáis viendo Solo hace falta esperar Esperar que van a caer Y van a caer gordo Y todo esto Lo dijimos nosotros Hace muchos tiempos El petardazo que pegue Va a ser brutal Va a ser el de órdago Y ahora Y veremos Como ni el malo Era tan malo Ni el bueno Era tan bueno La lluvia Tiene mucho tiempo Y lo mejor Está por llegar Y esto es así Y esto es así Y cada día Cada día Vamos a saber más La verdad Y este señor Joaquín Campos No habla Lo que tiene que hablar Del todo Porque mucha información La saca Del entorno De Edwin Arrieta Y sabe cuál es El entorno De Edwin Arrieta Así que chat Bueno Ellos mismos no Y poquito a poco Qué cosas no Lo voy a volver a repetir Que me encanta Cómo se goza Ganando A que sí A que sí A sólo un poquito Los aeropuertos Sólo se pueden pasar Según qué países Pero normalmente Son 10.000 dólares 10.000 dólares 10.000 euros Un poquito más Para afuera Para adentro En España Sí que se pueden pasar Pero luego Los tienes que blanquear Ya lo explicamos Explicamos cómo Se podían meter Lo explicamos Con el tema De los 80.000 euros Porque curiosamente Edwin Arrieta Volvía para Venía a España ¿A qué? A meter esos 80.000 euros Lo único No los puedes meter Es en el banco Hasta que no los lavas Pero tú los puedes meter Ya lo explicamos Eso es lo que hay Eso es lo que hay